Estamos tomando a todos Terminaciónis Tripulación asegurar cabina para aterrizaje ¡Suscríbete al canal! 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 I can't see! I can't see! What? That's zero visibility! Zero visibility! That's like a snow scroll! Zero visibility! Zero visibility! It's like fog! I can't see anything! We're flying in the clouds! Like and subscribe to my channel! This is for my channel, okay? And it's called, We Go Through the Clouds! It's for my channel! But I have to make more! That's zero visibility right there! Look at that! We're in the clouds! Concepcion! Welcome to Concepcion! It's Concepcion! What are those? All those buildings! We get out of the clouds! Yeah! This is for my channel, okay? Oh, look at that! My tamagas should be yellow! There we go! Whoa! Who?! Woo! ¡Aquí! 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 ¡Muchas gracias por elegir volar con las damas! Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturón se apague y sean llamados a desembarcar. Eviten aglomeraciones en el pasillo y no olviden que tuve mascarillas cubriendo nariz y boca aún obligando a Dios. Así mismo habrán con cuidado los compartimentos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!